Gracias, muy afable. Bueno, vamos con el próximo desafío. En ese monitor va a aparecer una palabra oculta. Van a aparecer letras de a una hasta formar un producto que está en el supermercado. Cuando ustedes identifiquen qué producto es, lo van a buscar. El primero o la primera que lo trae a su atril, cinco segundos. ¿Estamos? Sí. ¿Querés cambiarte los tacos? Sí, mirita, porque va a correr, se va a quince a un tobillo. Sí, sí, sí. Dale, me esperan. Ahí está. Sí, la cambiamos, pero miren qué arte de magia. Ahí está, mirá. Mirále, mirále, mirále ahí, mirále ahí. Y aparece en zapatillas. Mirále, mirále. Y ahora hago así y aparece con zapatillas, mirá. ¡Guau! ¡Es mágico! ¡Bárbaro! ¡Es mágico! Miráte lo que es la magia de mis dedos. Por favor, ahora sí a correr, ahora a correr. Atención. ¿Vamos a arrancar con la primera palabra? Sí. ¿Es una sola palabra el producto que tienen que traer? Dile, primera letra cuando quieras. Facilísima. Muy fácil. Ya está. ¡Ah! 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 Todo va, chicos. ¡Ah! ¡Banana, qué es! ¡Ananá, eh! No. No, ¿qué es? ¡Chicos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? Chicos, ¿qué es? Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Una asadera! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Me la arrancó! No, me la arrancó de la mano. No, me la arrancó de la mano. ¡No! ¿Sí lo decís? Para mí llegó primero Momi Santi. No, 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 por favor. Porque hoy estreno. Sí, sí, hoy. Pero él me la arrancó de la mano. No, 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 tranquila. 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 Tranquilízate, tranquila. Tranquilízate. Tranquilízate. No me digas. Es muy difícil. Va a estar difícil. A ver. Yo pensé que iban a poner, qué sé yo, tomate. ¡Ay, qué larga que es! ¡Ay, qué larga, qué larga! Por favor. Dale, Cosima, estamos recalientes. Me mandó porque pensé que asadero iba con H. Pero si ganaron ustedes, qué recaliente. Claro. Lo voy a ganar. ¿Pensé un segundo como ustedes? A ver, próximo producto. Primera letra. Calabacitas. No. Qué largo. Qué largo, ¿no? Caramelera. O moruto de víbora. No, esto no encontraba más. No, estoy muy perdida. Ah, ya sé lo que es. Ahora sí. Como estoy leyendo acá la tarjeta. Contemporánea. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¿A dónde fuiste? Esperaste como una casa. Me sacó el muño. No me gusta nada. Yo me odio. ¿A dónde fuiste? Perdóname. ¿Se fue a buscar? ¿Se fue a buscar? No sabía. Yo vi que el muño. Sí, ya. Arrancó a correr. Salió corriendo y dijo, bueno. Bueno, conservadora. Muy bien. Atención. Próximo producto. Son dos palabras. Uy, dos palabras. Dos palabras. A ver si descubren qué es. Primera letra, dile. Mmm. ¡Oh! Ay, qué difícil. Ay, es re difícil. Ah, budín. Ah, no. No, budín no. Para. ¿Y teltoné? No. ¿A dónde vas? No tenés ni idea de lo que es. Mario Gersi. Sí, parece. Ay, sí. Ay, sí. Vidón térmico, vidón térmico. Ah, ahora sí. A ver, corre, 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 corre. Vidón térmico. ¿A dónde está ese producto? ¿A dónde está? ¿Qué? Decime qué es. Vidón térmico, boluda. ¿Qué? Vidón térmico. No sabe lo que es. No sabe lo que es. ¿Este tal vez? No lo sé. Vidón térmico lo tiene. Yo no traje nada. ¡Sí! ¡Sí! Tiró la salida a la piel. ¡Un termo trajo! Esto es un termo, este. Bueno. Esto es un termo. Vidón térmico. Pero pará, ¿es térmico o no es térmico el termo? Es un termo, chicos, que creo que se rompió. Es un termo térmico. No es más térmico. No es más térmico. ¿Se escucha? Creo que se rompió. Y la ira. Hace pelota. Hace pelota. No, estaba rotante. Vidón térmico. Sí, señores. Cinco segundos para el equipo número dos. Muy bien. Me mató no saber lo que era. Claro. El otro tampoco sabía lo que era. Igual mal yo, pero no te dije. Y es... Sí, te escuché de acá. Vidón térmico. Más fuerte, más tarde. Bueno, atención. Próximo producto. Son tres palabras. Esto es más sencillo, ¿eh? Es algo que se consigue en todas las. A ver qué tiene que traer. Primera letra, diré. J. Oh. Jamón. Uy, uy, ¿cómo se lo cuenta? Jamón. No podés, a ver, los anti-danes. Están chapullando los dos. Dale, déjense de joder. Guarda, guarda. No vale, me estás siguiendo. Me estás siguiendo, Gansi, pero corre más rápido. ¿Qué corre? Momi, ¿a dónde va? Momi, corre con una desaforada. Pasas que por nada, Momi. Momi, nos dimos cuenta que no tenés idea. No, pero ya se... Corre, corre, mirá, corre. Corre, hace cinco cuadros. Corre, agachadita. No, ¿qué trajo? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Mario! Lo vi, lo vi. Sí, señores, jamón en polvo. Trajo jamón en polvo. Por eso trajeron a Hernán Bravo. ¿Por qué no lo trajeron a Hernán Bravo? Yo te perseguí a estar en el video. Chicos, me preocupa mucho Momi y Arriba. Sí, se está haciendo mal, ya cambió de color a parte de la cara. A mí también me preocupa. ¿Por qué aparte así corres? ¿Así? ¿Qué estás poniendo? Te pone muy nervioso. Pasó al lado de jabones. Te pone muy nervioso, te juego. Vamos con el último. Uy, un poco más. En un momento, alguno de ustedes lo agarró sin querer este producto y lo volvió a poner. Mirá la data que da. Pero ya le estás diciendo yo al Sabe ahora. Está bien, es una pista, ¿eh? Es una pista para los cuatro. A ver. A ver si adivinan qué producto tienen que tener. Son tres palabras. Primera letra, ¿eh? A ver si lo tacleo, eh. Mirá. Primera letra. Sol de enero. Sol de... Sol de noche. Sete. Sete. Sete mate. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde es Sete mate? ¡Ay! ¡Sete qué! ¡Sete qué, boludo! ¡Ay! ¡Sete mate! ¡Sete qué! ¡Sete mate! ¡Mirá, Milita, abuela! ¡Pero decime de qué es! ¡No, no, no, eso no! ¡Eso es un porta mate! ¡No, eso es una mate! ¡Es un porta mate! ¡Eso es un porta mate! ¡Estaba al lado! ¡No ven nada! ¡Estaba al lado! ¿Estaba al lado? No ven un carajo. ¡No! 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 ¡Se lo arrebató! ¡Se lo arrebató! ¡No! Yo lo agarré y él me lo arrebató. ¡Vos me lo arrebataste! ¡Me lo sacó de la mano! Espera, espera. Vamos a ver. Escribamos un trato por fin. Chicos, alguien que ayuda. Repositores. Repositores. Repositores, por favor. Repositores a levantar a Moodle. Que hagan algo. Ahí está. Ya estamos. Vamos, Mami. ¡Ay! Muy bien. Muchas gracias. La otra vez sí, esta no. Vamos a ver qué dice el escribano. Jesús, por favor. Escribano. ¿Saben, no? Jesús. Sí. Jesús. Agarrar a la vez. Igual había otros. Y había otros, además. Hay por todos lados. Siempre hay más productos. Hay más productos. ¿Y qué pasó? Y nada, un punto para los chicos para Melita y Mario. Tengo una denuncia. Una denuncia, atención. Tengo una denuncia. No es buen compañero. ¿Por qué? Porque yo salgo corriendo y no sé qué es lo... O sea, no sé lo que tengo que agarrar. Vos corré porque no es. Es una vergüenza. ¿Y para qué corré? No puedo llegar. Mirála. Corro por si veo algo que agarro, ni agarro. Pero le digo qué es. Y te quedás callado. ¿Para quién jugás? Chicos, hoy debuta el teatro ella. Hoy debuta Posiciones Personales y miren cómo llega. Te perjudicás. Tenemos que activarero. Calmate. Te perjudicás. Tenés una hora de show. Señores, los puntajes hasta el momento son los siguientes. Momi, Santi, 15 segundos. Y Mirita y Mario, 20 segundos. Bien, chicos. Bien, chicos. Van ganando. Muy bien. Equipo número 2 va ganando.